Esta mañana temprano Su madre la despertó Su madre la despertó Si es que estaba dormida Si es que anoche se murió Soñando que hoy hacía su primera comunión Y yo sin saber qué hacer Si encenderme otros cigarros Y acostarme otra vez Hoy le dio dos besos blancos Y me la quise comer Es una rosa encendida Una explosión de alegría Que le doy hacia Dios Hablando su folía Y su primera reunión Blanca como la inocencia Y las flores del arroz Y las flores del arroz Se abrió silencio en la iglesia Entonando la oración Y el Cristo que haría a mí Al mirarla sonrió Y me tuve que acordar De alguien que ya no estaba Para poder confiar en la La alegría de su cara Y lo bonita que va Es una rosa encendida Es una rosa encendida Una explosión de alegría Que le doy hacia Dios Al ver en su familia En su primera comunión Bueno, cariño Primeramente, enhorabuena Este es un regalo Que te he hecho con muchísimo cariño África ¿Qué es esta? África La he hecho África con mucho cariño Lo teníamos muy bien guardado Porque, bueno, me emocioné mucho Cuando se puso en contacto Con nosotros para el contrato Porque nos habló también De la familia Y nos habló también de ti Y nos lo he hecho con mucho cariño Para ti y tu hermano Y tu padre, ¿vale? Así que espero que lo disfruten muchísimo A ti, gracias 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 Hay una mujer que vive Solamente pa' creer Solamente pa' creer Hay una mujer que vive Solamente pa' quererte Porque el día que naciste Tú me cambiaste su sugerente Esa mujer es tu madre La que te vio en su celo Y luego te vio la vida La que amaba en todo su sueño De que te vio mientras viva Si la tienes Si la tienes Si la tienes Dale un beso Y cuídala todos los días Te hace falta como el aire Como tu madre te quiere Nunca va a quererte más Hay una mujer que reza Hay una mujer que reza Pa' que Dios esté contigo Pa' que Dios esté contigo Pa' que Dios esté contigo Pa' que el día que yo parte No te quedes sin amigo Esa mujer es tu madre Esa mujer es tu madre Y este que te está cantando Escúchame este consejo Mientras que viva tu padre Lo tienes que cantar que viento Si no tienes Dale un beso Y cuídalo todos los días Te hace falta como el aire Como tu padre te quiere Nunca va a quererte nadie Te hace falta como el aire Gracias